Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de los oficiales del deporte transmitiendo en vivo y en directo desde la cancha indoor Chihuahua pues un torneo estatal y tengo que comenzar saludando a mi compañero y amigo Gil Carmona bienvenido, buenas tardes, de nueva cuenta trayendo la emoción de los deportes Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un placer estar aquí en esta cancha indoor Chihuahua sobre todo presentezar, vamos a presentar señoras y señores quienes nos acompañan en el presidio está con nosotros el coordinador de la cancha Fernando Martínez le ruego que le brinden un aplauso un proyecto interesante de fútbol y está con nosotros también y nos da mucho gusto la autoridad el árbitro César Mendoza nos acompañan dos personas que están coordinando este torneo importante que une a las familias, une al estado de Chihuahua como lo es Iván, Iván García, buenas tardes bueno y una mención muy especial muy especial esta mención para Diana Ramírez mundialista de fútbol, soccer en la Universidad de Daegu, Corea del Sur que nos acompaña esa tarde también también a todos nuestros distinguidos equipos de Ciudad Juárez le damos esa cordial bienvenida a esa gente bonita de la frontera norte la principal frontera de América Latina con los Estados Unidos Eduardo Michaus, tus palabras gracias Gil y seguimos aquí también con la presentación a un buen amigo que le gusta mucho el fútbol César Vázquez bienvenido, buenas tardes buenas tardes a todos, gracias por la invitación gracias Gil, gracias Eduardo ahí está y bueno Fernando pues sin lugar a dudas un gran torneo este estatal que se está organizando hoy ya en la ronda final sí claro, aquí muy contentos vamos a aprensar la final del fútbol femenil categoría 2004-2005 la verdad que van a saltar chispas y esperemos que ganen la mejor así es y bueno pues también saludamos y le pedimos unas palabras para Iván Iván, pues un proyecto muy ambicioso muy interesante que sin lugar a dudas promete ser el primero de muchísimos torneos más pues esperemos ser junta de lanza en este tipo de deporte que bueno de nueva modalidad, perdón nueva modalidad de fútbol tiene un tiempo que nos interesa mucho y trataremos de trataremos de seguir seguir levantando el deporte aquí en Chihuahua pues ahí está, muchas gracias Gilberto pues bueno, se ponen un poquito nerviosos con las cámaras y los micrófonos maestra pues bueno algo más que quiere agregar además de que bueno, toda la experiencia que tiene y también participando con los equipos pues sin lugar a dudas una bonita fiesta del fútbol en la nueva modalidad del indoor y que ustedes están llevando a través de las pantallas de los oficiales del deporte a muchos rincones no nada más de la república sino de todo el mundo así es, muchas gracias buenas tardes pues bienvenidos a todos muchísimas gracias por estarnos apoyando en estos proyectos nuevos muchísimas gracias a ustedes como autoridades coordinadores comentaristas deportivos profesionales pues hacernos esta invitación bueno, pues gracias gracias a ustedes principalmente que hacen posible este gran torneo indoor y vámonos vámonos con los más importantes los hombres las mujeres más importantes de esta tarde claro que sí adelante con el desfile de los participantes y aquí bueno vamos a tener la entrada de los dos equipos que se están preparando para iniciar y aquí vienen vemos la presentación aquí están las chicas que vienen por un sueño para jugar la final esta primera final estatal vemos a sus entrenadores también participando con este himno de la Champions ya se siente vibrante se empieza a ver el nerviosismo las ganas y aquí están las pequeñitas que se lo van a rimbar que buscan la corona en este primer torneo ellas son desde Ciudad Juárez representando a la frontera más bella de la República Mexicana con su entrenador y ahí está ellas ellas son las finalistas ahí estamos viendo aquí está el saludo tradicional ahí estamos entonces ya aquí de regreso ya se quedarán las jugadoras que van a iniciar con la titularidad y ya ahí está la última reunión de los equipos ahora aquí también la última reunión están por parte de los jugadores hasta ellas hasta las pequeñitas se ponen nerviosas vamos aquí a la ceremonia en la gran final aquí va a estar el profe yo voy a estar arriba yo voy a estar anotando goles y faltas va a estar aquí dentro de la cancha estamos por favor les pido por favor que controlen a sus equipos y a la grada estamos señoritas que ganan la mejor un saludo por favor dale ahí está el saludo de las finalistas con los árbitros del cotejo y pues bueno nos vamos a ir ya a poner en formación porque todo está listo entonces para irnos a llevar las mejores emociones de este encuentro cuando prácticamente claro que sí Eduardo Michao ya estamos aquí justamente en esta cancha indoor ubicada en una zona en la capital del estado de Chihuahua justamente aquí en el corazón de la capital del estado más grande de la república mexicana a punto de iniciar este partido aquí están las guerreras de Ciudad Juárez contra el equipo garras señoras y señores de Chihuahua el gran clásico de lo que viene siendo el clásico de clásicos del norte del país Chihuahua contra Ciudad Juárez Eduardo Michao así es un tradicional duelo 6'14 6'56 saludo mis queridos amigos cuando aquí vamos a iniciar con el primer disparo que se va por afuera a mis queridos amigos Gilberto Carmona César Vázquez y aquí arrancamos entonces este gran duelo aquí vemos como esta pequeñita va buscando mete su tiro llega a las manos de la arquera y tiene que salir porque tiene tiempo aquí viene la chica oh que disparo metió mostrando potencia sigue ahí de peligro César Vázquez una cancha donde ayuda mucho tener potencia en el disparo si porque podemos disparar en cualquier momento como lo vemos en este momento ahí está el disparo vemos Gil Carmona son unas pequeñitas muy motivadas también las veíamos inclusive al momento de hacer la porra Gil en esta toma exclusiva de los oficiales del deporte veíamos como se ponían hasta nerviosas también claro que si con el número 30 Alejandra Rodríguez mira Eduardo que ha mantenido en la punta la garra de Chihuahua aquí viene Ciudad Juárez al ataque aquí viene el equipo de Chihuahua vamos a ver sale la arquera busca el despeque y si lo hace topa por la parte de arriba vemos ahí de fondo también al graderío muy importante la porra que nos acompaña esta tarde aquí en la ciudad de Chihuahua vendrá el primer tiro libre vamos a ver aquí lo va a cobrar sale floquito y ya recupera el equipo de Ciudad Juárez que vean entre dos intenta salir pero ya la perdió vamos a ver si se acomoda abren un poquito aquí a la banda nos queda a perfil del palco donde estamos transmitiendo no se habla la arquera y la defensa y por poco la pierde mira de rebotito le quedó vamos a ver porque busca aquí el contragolpe ya hemos llevado hasta ustedes estas instancias es muy rápido y perdió la pelota vamos a ver si hay jugada de peligro busca por ahí vean como pasa entre dos busca jugar con las tablas también muy importante en este índole también lo que conocemos como fútbol rápido ahí está la luz una disculpa un poquito la luz haciendo las suyas en esa esquina que no nos permite tener una muy buena claridad y sale jugando el equipo de indoor claro que sí Kenia Valdez con el número 9 de Ciudad Juárez y aquí está mira nuevamente la toma Kenia que ha sido la líder actual de lo que viene siendo este equipo de las guerreras de Ciudad Juárez aquí está moviendo el balón va al ataque dominando tengo el balón pero no tengo el tiro aquí tiro ajá a una mano oye César Vázquez pues mostrando tranquilidad la arquera al momento de esa atajada con una mano y de manera tranquila y aquí la buscan sorprender con buena técnica llegó a tapar ese balón ahí está entonces teniendo sale la arquera jugando y busca luego luego al área hay que recordar que es una cancha pequeña vamos a ver aquí empiezan a querer tocar un poquito la pelota vamos a ver va a meter disparo pero es rebotada entre tres será difícil y busca la banda derecha pisa la pelota le sacan el balón y ahora viene Ciudad Juárez abriendo y cambiando vamos a ver quien se logra adaptar rápido pierde el nerviosismo de la final mejor mira uy está solo ha salido el arquero gol gol el segundo hermano tenemos el primero Alejandra Rodríguez efectivamente hace efectivo el primer grito aquí en la cancha indoor Eduardo Nechao César Vázquez pues bueno la arquera por ahí se tardó un poquito en salir y en el pecado llevó la penitencia fue un descuido de la defensa y la delantera quedó sola contra la portera y la anotó pues ahí está entonces uno por cero vamos a ver cómo sale tocando y sale jugando desde abajo el equipo de Chihuahua cuando viene el disparo hoy la arquera por poco y se le va de las manos entre las piernas viene el tiro despeje muy largo sin embargo la arquera que ya lo vemos con mucha confianza simplemente vigilando sale ahí por el balón y despeja y ahora a la arquera que de nueva cuenta está intentando mucho esto no le está saliendo me parece que la estrategia la está equivocando César pues parece que estamos viendo un juego de tenis así es porque van de un lado para otro vamos a ver si la defensa no se confunde no ya logra despejar ahí está el balón no se habla la arquera ni la defensa y a ver si no le cuesta esto no se hablan tampoco las de Ciudad Juárez ya recupera el balón busca la tabla el rebote y tendremos saque saque de meta por parte de la arquera que va a salir jugando ahí y ellos salen tocando me parece que es lo ideal meten disparo que golazo un gol de atrás de medio campo Gil Carmona ya estamos 2 a 0 claro que si Anita Estrada señoras y señores pone 2 a 0 en estos momentos la pizarra aquí en la cancha indoor la novedad en Chihuahua y mira ahí intentaban hacer la pared pues ya rápido estamos 2 goles por 0 vamos a ver si el equipo de Ciudad Juárez logra despertar cuando meten ese disparo César Vázquez pues muy rápido además es una cancha donde se dan los goles y fácil y ahí aprovechó bien entonces el equipo de talentos el disparo la arquera recuesta muy bien hacia su lado izquierdo el rebote es de la defensiva que vean ahí están peleando busca salir ya la tienen por ahí ahí en el rebote le cae al arquero salud vamos a Brenda Ramírez y a todos los que nos están siguiendo vamos a ver la defensa por ahí despeja tenemos ahí otra vez por ahí arriba ya cayó la pelota vendrá un tiro libre en favor del equipo de Ciudad Juárez Gil Carmona el equipo de Guerreras Juárez frente al equipo de Garras aquí está Guerreras de Ciudad Juárez intentando con el balón sale rebotada uy que no la vayan a perder porque se pueden meter en problemas buscan por ahí pisa la pelota que bien toca la pelota entre dos saliales y cometieron la falta y jugada peligro de gol Gil Carmona claro que sí Alejandra Rodríguez demuestra la número 30 que tiene y jala la marca tenían tres triple team tenían esto en momento aquí va tiro directo Alejandra se va a encargar de ejecutarlo y vemos una mala colocación de la arquera por poco le faltó precisión Rizos ahorita vamos contigo César Vázquez vamos a ver nomás que se acabe la jugada de peligro con el disparo ahora sí me parece que se coloca mal la barrera mal la arquera y por poco le zampan el tercero corrieron con suerte porque la barrera estaba mal colocada ahí está entonces cuando tenemos ahí el servicio la luz hace un poquito de las suyas por este lado pero aquí viene sacando el equipo de Guerreras Juárez busca el disparo lo hace muy desviado sin embargo la defensa ahí trata de controlar esta número 14 aquí donde la luz no nos ayuda mucho y viene entonces el equipo de Guerreras mete cuerpo lanza el disparo pero es de la defensa vamos a ver empiezan a hacer la jugada y aquí es donde nos complica la luz pero Gil Carmona estamos con Tokio claro que sí las guerreras de Juárez se han demostrado en estos momentos que tienen toque pero no la meten no hacen tiros a gol aquí está la garra señoras y señores Alejandra viene tiro gol ¡qué gol! ¡gol! ¡gol! del equipo de la garra ¡qué golazo! a la Luis García César Vázquez de media vuelta pulminó a la arquera y esto ya está tres goles a cero como lo hemos estado diciendo durante la transmisión aquí disparas de donde sea tienes que estar atento si eres el portero y ahí la sorprendieron vamos a ver esta 30 un movimiento de cadera sin embargo el balón salió a la arquera que ataca ataca bien el balón sigue aquí en medio campo vamos a ver que busca la va a hacer por un lado por el otro la pisa se busca el espacio mete el disparo sale el despeje y vamos a ver aquí viene jugando busquen el rebote viene la arquera se puede quedar y le empiezan a contar tiempo sale jugando busca la banda lo cual es es bueno también saber aprovechar eso que alguien les diga ¡uy! por poco le quedaba ahí puede hacer el 2 contra 1 vamos a ver aquí se están peleando sin embargo tuvo que jugar hacia atrás los movimientos hoy Gil Carmona utilizando tecnología de última generación cuando tenemos una falta en favor del equipo de guerreras Ciudad Juárez tenemos ahora la Spider Cam es la que nos está llevando a la transmisión por las condiciones del campo un campo reducido pues tenemos que utilizar la Spider Cam claro que sí Eduardo Michaus efectivamente ganando 3 a 0 el equipo de la garra de Chihuahua a las guerreras de Ciudad Juárez magnífica defensa ha demostrado el equipo de Chihuahua en estos momentos aquí está sobre todo llevando llevando las acciones con mucho liderazgo Alejandra Rodríguez con el número 30 así es y aquí viene entonces la defensa vamos a ver que si no la pierdes de cuidado se alborotó mucho despejó la pelota y bueno aquí vendrá entonces un tiro de esquina juegan en cortito se equivocan ahí en la comunicación en el rebote ahí quedó sigue la pelota parece que la tiene dominada el equipo cuando juega con las tablas muy bien sin embargo ya ha perdido lo que deseamos el disparo ligeramente desviado pero parece César Vásquez que está despertando garra Ciudad Juárez las guerreras de Ciudad Juárez perdón aprovechando la oportunidad ese primer tiro al arco de la portera chihuahuense ahí está entonces Gil Carmona pues tiene que despertar porque se nos está acabando este primer tiempo cuando aquí hay un silbatazo tiene que jugar con la mano es un mal saque por parte de la arquera y mira Gil Carmona con lentes jugando casualmente no vemos una arquera con lentes bueno claro que sí fomentando el deporte femenil aquí vemos cómo juegan cómo están dotadas atléticamente estas muchachas jugando 5 contra 5 este indoor que ha sido la novedad y el éxito de la cancha ¡Uy el disparo! se fue por un lado por ahí acariciando el marco de la arquera del equipo de las guerreras de Ciudad Juárez sin embargo va a salir me parecía saque de meta sin embargo dice debando el árbitro ahí sale el balón vamos a ver sigue jugando busca mete el disparo sale bastante desviado pues 3 por 0 Gil Carmona hasta el momento claro que sí con el número 4 Daniela Rentería que ha hecho disparos de medio de estas aquí está metiendo fuerte la pierna esta jovencita que aguantó aguantó con todo Kenia Valdés que ha sido pues la bujía prácticamente de Ciudad Juárez así es y aquí viene va a venir entonces un tiro libre vemos cómo se ve concentrada vamos a ver va a meter el disparo sale desviado en el rebote es de la defensa topa el balón muy cerca aquí de nosotros de nueva cuenta despeja y se empieza a reorganizar el equipo de garra cuando viene ah se equivocaron aquí con el árbitro sin embargo recuperó bien la defensiva que alguien le avise que es femenina esa niña quiso jugar con el árbitro y bueno aquí ahora organizar aquí viene el abero 17 que voltea a ver a la cámara lanza su disparo oh el desvío gol autogol este jugador a número 4 que la intentó desde el tiro libre y ya estamos 4 goles a 0 Daniela Rentería que le habíamos visto ya el cañón Eduardo Mechao y César Vázquez pues lo que yo te he dicho cuando viene el disparo viene la arquera la desconcentración el nerviosismo está siendo presa de Ciudad Juárez que viene el disparo el contrarremate y ya cayó el primero gol de Guerrero a Ciudad Juárez 4 goles a 1 la número 21 fue la anotadora cuando viene juegan en corto Jocelyn Ibarra Jocelyn Ibarra vamos a ver aquí viene intenta ya sacan ahí la pelota precisamente Jocelyn pero la perdió la dejó ahí en el remate no hubo quien cerrara la pinza y aquí viene la jugadora una pinta vamos a ver otra vez se pasea por ahí la pelota buscan salen jugando con las tablas de nueva cuenta podría sin embargo buscó bien la defensa parada atrás por parte del equipo de Garra y vamos a ver ahí viene el disparo lo mete fuerte va a salir el arquera y esto está 4 por 1 Gil Carmona claro que sí buen juego ha reaccionado el equipo de Ciudad Juárez las guerreras con todo aquí viene esta tremenda abuelita muy le apoyó vamos a ver el disparo gol César Vásquez otro error en la defensa y les cuesta un gol y el equipo de la guerra ya lo gana 5 goles a 1 Chihuahua aprovecha las oportunidades y ya es efectiva cada vez que llega a la portería sobre todo los errores como en esta ocasión que acabamos de ver cuando el momento psicológico podría ser para el equipo de guerreras de Ciudad Juárez el equipo de guerreras respondió rápido y ya se llevó el 5 goles por 1 vamos a ver aquí intentan pasear la pelota sin embargo hay que tocar un tonelito vamos a ver sin embargo la pelota no sirvió de mucho porque ya la recuperó y ahora es de la guerra el disparo es de la arquera tranquila y sale jugando sale jugando y tocando pisa la pelota se lleva la primera y recibe una falta César mostrándonos que esta pequeña sabe jugar con el balón la hizo chiquita y iba a salir pero le dieron su patadita le dejaron su recuerdito Gil Carmona Edith Molina es la que hace el 5 a 1 para el equipo de la garra pues está destapado prácticamente el equipo de la garra en estos momentos demostrando mucho oficio en el 5 contra 5 Indo una modalidad que ah que buena media vuelta acaba de dar esta jovencita de Ciudad Juárez recupera el equipo de la garra al ataque por cierto mandamos un saludo para César para Eduardo Martínez a mejor conocido como el Cepi bastante tronquito el Cepi pero aquí está con esta cancha saludos el buen Cepi César también lo conoces bien cuando viene ahí el arquero sale con el disparo se va por afuera vendrá entonces saque saque por parte de la arquera buenas excelentes instalaciones fíjate aquí en la zona ferrocarrilera Eduardo Michab está ahí con el centro de convenciones uy pero ahí un error perdón Gilgermona porque por poco tocaba la puerta oh madre tiene que ver todo el cuerpo fuerte que juegue juegue que esto es de niñas mira nada más vamos a ver ahí tiene el gol el tiro intentó cruzar sin embargo bien la arquera mostrando buena técnica el disparo que golazo prácticamente de medio campo si hablamos de merecer el equipo de guerreras merecía que cayera este gol cuando hay mamá hay que sogarse porque esas duelen vendrá entonces el saque por parte de las jugadoras del equipo oye esas esas micas o no se que vemos con el disparo y de la pequeñita se dobló de manera impresionante la arquera sale y despeja y despeja mal vamos a ver por ahí salió en la nariz de César Vásquez sale jugando por ahí viene el disparo en dos tiempos se queda la arquera con ello y va a salir jugando y empieza el conteo vamos a ver ahí sale vendrá balón en favor del equipo de la garra Gil Carmona el disparo quisieron sorprender no había barrera no se habían colocado siguen estando distraídas 2 a 5 Nicolás Morales de Ciudad Juárez le pone aquí la víbora a chillar al equipo de la garra señoras y señores cuando está ganando la garra 5 a 2 una ligera reacción por poco había controlado muy bien en primera instancia Gil Carmona quiero que me expliques cuando vemos este disparo vemos a la arquera que da rebote una mala técnica para controlar el balón que es eso de que le chilla la víbora que es este que me estás hablando Gil Carmona aquí está sacando la garra señoras y señores al ataque aquí vemos esta número 14 que está perfecto se le fue de nueva cuenta al arquero efectivamente aquí está el equipo vamos a ver puede buscar la media vuelta no busca hacia atrás el disparo por arriba Gil Carmona no te hagas guaje no explícame bueno pues es que cuando chilla la víbora no es peligroso quiere decir que aquí estoy y ahí está el equipo de la garra señoras y señores colocando mientras no sea cascabel si no lloramos todos Gil Carmona bueno el disparo y el ángulo le puso la mano que atajada esa arquera iba al ángulo César Vázquez para donde la chiquitita vamos a ver busca el disparo ahí la defensa tapando la visibilidad también del arquero eso complica por ahí el movimiento y hace ver ahí toca bien la defensa sin embargo el rebote ahí por fuera por fuera pero bueno hasta ahorita Gil Carmona César Vázquez pues el mejor equipo el equipo de garra que lo va ganando vamos hoy tenía todo por el otro lado el disparo se me hace que se equivocó Gil Carmona César Vázquez que vieron en esa jugada cuando todavía trae el balón el equipo en dos tiempos se la queda pero César Vázquez tenía una compañera del otro lado se equivocó tomó una mala decisión se veía venir el gol pero no se pudo bueno la fortuna de ellos mira vamos a ver por ahí no pide la barrera se desconcentra es lo que te digo no están concentradas aquí tocan el balón el equipo de la gorra también perdón el equipo de la garra yo dije la gorra ah que buena barrida buen recurso el que utilizó esta jugadora vamos a meter el disparo potente y adentro gol de la número 30 del equipo de la garra y ya lo ganan Gil Carmona 6 por 1 cuando rápido viene sin embargo perdón 6 a 2 cuando sin embargo hemos visto que ya ni siquiera barrera y el equipo de guerreras de Ciudad Juárez no le ha favorecido los tiros de medio campo vamos a ver normalmente ahorita lo platicaremos con César que juega en esta cancha precisamente un tiro de medio campo viene siendo un tiro casi penal ¿no? vamos a ver el disparo la arquera con los pies y lo dejó ahí lo fusilaron un gol y 7 a 2 César Vásquez Anitta Estrada con el número 14 que le dio mucha movilidad a la ofensiva Eduardo Michao así es y ahí está con el apunte bien César Vásquez te comentaba una mala técnica el arquero rechazar con las piernas cuando podía haber bajado las manos uy que error vamos a ver si no cae el gol ahí se confió de más la arquera y bueno la dejó solo y la fusilaron sí pero ya se está notando el cansancio de los jugadores de Juárez están dejando muchos espacios atrás es algo que también está empezando a hacer me ojo Gil Carmona viene un tiro libre de nueva cuenta la arquera también mal colocada sin embargo salió a la barrera por la fortuna de ella siguen peleando ahí el balón y ya sale el equipo de la garra intenta pero Guerreras Ciudad Juárez mete su disparo y vámonos con la arquera ahí viene el tiro despeje la arquera uy pero da rebote ese es el problema que está dando todas de rebote Gil Carmona claro que sí Daniel Arrentería número 4 el agarra que hace una excelente defensa bien colocada como siempre aquí vemos a Daniel Arrentería con el número 4 que ha tenido una gran actuación frenando toda la ofensiva de las guerreras de Ciudad Juárez y es que cuando vemos el disparo sale por un lado César Vázquez la verdad es que están muy desconcentradas también las chicas de Ciudad Juárez hoy no les ha salido mucho vamos a ver por ahí inclusive ya vemos un poco de molestia por ahí por parte de las jugadoras sí sí se ve que que no les están saliendo las cosas y están cansadas bueno a veces Eduardo Milchao poco crédito le damos a los directores técnicos pero mira decidió lo que te digo Gil Carmona espérame tantito el disparo se rehizo contra remate ojalá el arquero ahora sí a quemarropa y en dos tiempos se quedó con ese busca el disparo directo otra vez disparo directo otra vez ya estamos de nada cuenta un juego Roger Federer bueno Chabelita efectivamente aquí haciendo de las suyas para el equipo de la garra comentábamos que Adrián Valdés de Ciudad Juárez que ha traído este equipo a competir justamente a la capital 350 kilómetros para venir a dar la batalla 365 para ser un poquito más exactos Gil Carmona y llevarte la contra aquí viene el equipo de Guerreras de Ciudad Juárez en el disparo le queda ahí murió y con esto vamos a llegar al medio tiempo un medio tiempo en donde el equipo de la garra lo está ganando y se está imponiendo al equipo de Guerreras de Ciudad Juárez 7 a 2 el marcador bueno claro que sí aquí tenemos efectivamente está Eduardo Michaud que va a bajar al terreno del juego yo aquí lo voy a esperar en el palco de transmisiones sobre todo para que tenga una magnífica visión vamos Eduardo Michaud con los numeritos gracias Gil Carmona pues sí aquí cuando empiezan a entrar ya hay chance sabemos aquí como están platicando alguna de las gentes alguna de las gentes y vamos a a llevar a cabo las diferentes tomas que tenemos Gil Carmona pues bueno de un primer tipo espectacular cuando tenemos en panorámica el equipo de garra sobre todo explosivo dirigidos ahí por los esposos Iván García Diana Ramírez que han hecho una labor formidable no solamente en un equipo sino en la ciudad de Chihuahua trabajando las fuerzas básicas aquí vemos algunos rayos de luz que están en estos momentos con nosotros y mire usted mire usted está por ahí Daniela Rentería que ha notado gol también Alejandro Rodríguez que se han servido con la cuchara grande y sobre todo Ana Estrada que ha tenido una magnífica actuación Eduardo Michau pues simple y sencillamente pues ahí las vemos a las jovencitas que tienen un momento de reposo mientras tanto acá los que siguen mire usted los jovencitos como están en estos momentos calentando aprovechando todo momento para estar justamente en esta competición estas son las finales de la indoor sobre todo estrenando cancha aquí justamente en la zona ferrocarrilera de Chihuahua la antigua zona ferrocarrilera señoras y señores un costado del centro de convenciones justamente estamos colindantes aquí en una zona céntrica cerca de la ciudad deportiva de la capital del estado más grande de la república mexicana efectivamente aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo esta gran promoción deportiva que llevamos a todos ustedes está Eduardo Michaus y nos acompaña esta tarde César Baste también que nos está haciendo comentarios importantes sobre todo de un indoor 5 contra 5 en esta en esta modalidad así es que 7 a 2 ganando el equipo de la garra de Chihuahua también vemos por allá al equipo de Ciudad Juárez acá lo vamos a ver en los vestidores mire usted ahí están justamente dirigidos por Adrián Valdés uno de los elementos más importantes que tenemos allá en Ciudad Juárez promoviendo sobre todo en una rama femenil donde actualmente pues hay poca atención poca convocatoria a veces ya cuando llegan a la primera fuerza llegan muy pocas jovencitas pero aquí están nuevamente estos hombres que trabajan también los esposos Iván García y Diana Ramírez que se han echado a cuestas el proyecto de desarrollo del fútbol de las categorías infantiles y juveniles hasta ahorita han tenido un éxito formidable en lo que ha sido el desarrollo ahí va vemos a Diana Ramírez corrigiendo los errores marcando las jugadas de Pizarrón sobre todo esa calma y la confianza que deben de tener a la hora de estar sobre el terreno del juego y efectivamente miren nada más aquí esta panorámica que les damos a ustedes de la cancha indoor de los hermanos Martínez que están en estos momentos aquí poniendo su granito arena porque no hay que avalar a Eduardo Martínez también por invertir invertir en la juventud invertir en los jóvenes sigue llegando público señoras y señores en estos momentos cuando estamos en el medio tiempo de la gran final de este torneo entre las guerreras de Ciudad Juárez contra la Garra de Chihuahua acá está en estos momentos ya relajados se hidrataron completamente para dar inicio a esta competición será interesante ver el desenlace el desenlace cuando el marcador nos dice 7-2 en el medio tiempo pensamos nosotros que vamos a tener un segundo tiempo muy explosivo Ciudad Juárez que entró un poco nervioso las jovencitas dieron una entrada saludamos aquí al señor la señora autoridad aquí el árbitro Mendoza un saludo cordial también a la transmisión en estos momentos mire aquí nada más ese es un joven que se dedica también a llevar las reglas de la FIFA aquí justamente a esta cancha efectivamente aquí estamos con el equipo de las guerreras de Ciudad Juárez mire con Kenin Valdés Jocelyn Ibarra está por ahí ya listas para iniciar a punto de iniciar este tremendo encuentro aquí vamos a darle entrada a todo este gran elenco que se tiene acá está a punto de dar inicio a lo que será una de las competencias más reñidas esta es la primera de las otras tres finales que vamos a llevar para ustedes narradas aquí por sus amigos los oficiales del deporte Eduardo Michao tu comentario así es pues ha sido hasta ahorita un buen duelo el que hemos llevado hemos traído a ustedes un duelo impresionante el que estamos viviendo en este cuando ahí vemos de fondo a las bancas también el graderío la toma importante para las gradas y de este lado mira tienen un área de jueguitos por ahí un poquito el alumno nos deja ver saludamos al troncolín al troncolín de Eduardo el Cepi ahí está de fondo César Vázquez pues que podemos esperar para esta segunda parte esperemos que Juárez empiece bien y se ponga el juego emocionante vamos a ver aquí viene ahí están jugando el balón sale sale el balón va a ser en favor del equipo de la garra la garra de Chihuahua duelo 6-14 6-50 disparo hoy en el travesaño en la horquilla nos regalan el primer disparo y la primera emoción de esta segunda parte intentaban jugar con las tablas sin embargo se equivocaron pero ya perdieron el balón hoy hay que tener cuidado con esos tiros ponte vivo porque no quiero que te tumben Gil Carmona habrá habrá quien lo haga quien lo intente Eduardo Michao porque esto esto es adrenalina pura y sobre todo cuando estamos en una gran final así es Gil Carmona cuando vamos a ver aquí vendrá un saque de meta por parte del equipo de la garra ahí sale entonces ahí está el balón y la tiene sale jugando por arriba ah que buen toque busca la pared sin embargo no la logró viene entonces adelante Gil Carmona cuando vamos a hacer disparo el arquero miren dos tiempos sigue con ese nerviosismo y ven el despeje claro que sí el balón aquí están tirando con todo prácticamente jugando las guerreras de Ciudad Juárez es decir si estamos perdiendo por cinco goles pues lo mismo da perder por cinco que por seis y ahí están arreglando toda la ofensiva aquí viene la garra señoras y señores aquí está recuperando el balón falta claro que sí con toda la pierna toda la rodilla ahí sobre esta pequeñita el número diez vamos a ver entonces viene el tiro libre vamos a ver aquí no hemos visto que sea muy efectivo al momento de colocar la barrera la barrera la colocan en el centro de nada cuenta vamos a ver bueno no bueno salió por arriba tenemos tres puntos esto no es fútbol americano y viene el equipo de guerreras uy en el rebote bien la arquera saliendo y rechaza a un lado el balón el balón es de la garra el equipo de la garra sale intenta ay sigue estando por ahí tiene que salir la arquera sin embargo no se mueve uy se le pasó pero no había quien cerrar a la pinza y viene entonces el equipo de la garra intentando tocar dice la arquera a ver aquí yo me encargo que no quiero problemas despeja la pelota la arquera y la defensa no se lo que buen leñazo le dieron le dejaron la piernita me hicieron recordar al cuchillo herrera por cierto le mandamos un saludo a Enrique Borja que el único que se acuerda de él es que el carmona claro que si señoras y señores ahí está ahí está y tú también el cuchillo herrera que bárbaro era un cuchillo era un marranito era un marranito ese cuchillo herrera ahí te hablan César Vasquez ahí te hablan lo recordamos con bastante el director técnico del mejor equipo de México ay el cuchillo herrera vamos nos equivocamos nos equivocamos que vamos a hacer aquí con este con César Vasquez y el carmona estamos hablando del cuchillo no de Miguel Herrera ahí te encargo ahí te encargo y el mejor equipo del mundo es el entrenador es Matías Almeida ahí te encargo nada más vamos a ver el disparo sale desviado vamos a ver aquí cómo viene el equipo de la garra buscan el disparo ya se le oyen el rebote pero vean la presión todavía sigue siendo por parte de la garra no tiene que pecar de confianza el equipo de la garra porque también así como se puso al frente se le puede ir el marcador 7 a 2 hasta el momento segundo tiempo de esta final femenil estatal fútbol indoor vendrá entonces una modalidad que aparte hay que decirlo Gil Carmona César Vásquez una modalidad que ha revivido a muchos exjugadores ya retirados en donde ya hay un torneo nacional de fútbol indoor donde juegan participan los equipos de Pumas Toluca inclusive Tecos ya no existe en la primera división pero pero si existe en el fútbol indoor donde ha revivido muchos exjugadores que todavía no quieren tirar la toalla César Vásquez si pues tienen otra oportunidad para seguir practicando este deporte que tanto nos gusta Gil Carmona como la ves todavía vemos ahí a gente que fue grande gloriosa del fútbol mexicano ahora en la modalidad del fútbol indoor tirando el bofe porque si también ya los cuerpos son muy diferentes no es que es una modalidad muy rápida Eduardo Michaus tiene que sobre todo en espacios reducidos moverse y a ellos a la gente veterana pues esto los beneficia un poco pero aquí viene el ataque ¡Qué gol! ¡Golazo! Se interpone ahí entre la pelota cuando salía jugando el equipo de guerreras de Ciudad Juárez cuando vemos aquí el disparo que saca la arquera si mal no me equivoco me parece que va a ser el primero o el segundo tiro con peligro de gol que vemos por parte del equipo de las guerreras y bueno aparte son son exjugadores profesionales que si algo dominan es la técnica me parece que será una falta técnica porque acaba de entrar y ganó el balón sin embargo el árbitro dice que juegue y por eso se está jugando vamos a ver pisa la pelota a ver si sale ya de ahí el equipo de guerreras sí busca armarla ahí de medio campo alicionando un tunelito intencional pero le salió sin embargo ya el balón recupera la garra ahora guerreras ahora la garra un juego de toma y daca no se ponen de acuerdo parece una papa caliente Gil Carmona Dulce Rodríguez hace el 8-2 de manera espectacular para el equipo de la garra aquí está ganando 8-2 en esta transmisión que le vamos en vivo y en directo a América Latina y parte de España al sur de los Estados Unidos Eduardo Mechau y sí fíjate saludamos a nuestra fan número 1 a nuestra fan número 2 también que por ahí se hicieron presentes en redes sociales espero mucho por el tiro y se interpuso la defensa vamos a ver aquí viene vemos la Spider-Camp cómo baila aquí para llevarnos la mejor toma Gil Carmona vemos el close-off al balón oficial y aquí viene la número 14 se prepara meter disparo muy por encimita prefirió la colocación a la potencia y el disparo se fue desviado bueno pues ganando Chihuahua 8 goles a 2 a Ciudad Juárez un gran clásico de esta categoría y sobre todo el estatal indoor en estas canchas ubicadas en la antigua zona ferrocarrilera de Chihuahua aquí a unos pocos metros de la ciudad deportiva la villa olímpica más visitada del mundo Eduardo Mechau aquí con la fregada vamos a ver entonces ahora sí que me dejaste sin palabras Gil Carmona de nueva cuenta aquí estamos de un lado para otro el balón viene muy alto porque no había otra Eduardo Mechau más bien verdad yo creo nos hicieron la cur y ya bajó un poco la presión viene ahí entonces el equipo de la garra tratando de salir entre dos es muy complicado se puede abrir sin embargo no le gritan ya le quitan la pelota sin embargo logra meterse tiene a su compañera a un lado y no se la toca la arquera tampoco se la tocó sin embargo hay un par de resbalones y la van a hacer buscar balón filtrado el error el disparo el contrarremate no bueno parecía defensa en vez de delantera tiene otra oportunidad más vamos a ver si le abre un par de rebotes quien se queda con la pelota número 30 vean que bien mete el cuerpo esta jugadora le viene con el disparo sale desviado así de primera le gritan desde la grada ojo se quitó una haciéndole un sombreito con el pie sigue el balón que técnica y calidad nos muestran vean el recorte Gil Carmona el marcador está hecho a dos pero que jugada nos están regalando los dos equipos claro que si lo demuestra lo que están dando los dos equipos y sobre todo estas jovencitas que son el presente y el futuro del fútbol femenil ah caray aquí si se sintió en el estadio seca la portera y mandó el balón hasta hasta la azotea vendrá un cambio por parte del equipo de guerreras de Ciudad Juárez y también un tiro libre a su favor que lo juegan en corto vamos a ver si busca si el recorte hace le coló a la arquera y tenemos gol gol de esta chaparrita esta pequeñita aquí número 9 de Gil Carmona Genia Valdez efectivamente Eduardo Michal y cuidado porque esta tiene un fierazo hasta a mi me dolió que alguien la sobe la pequeñita porque le pega bastante duro este jugador número 30 está César Vásquez demasiado fuerte ahí está hombre de pocas palabras César Vásquez toque el balón lo pisa busca por donde y abren aquí a la banda vamos a ver en el rebote hay una falta falta ofensiva vendrá entonces en la defensa a salir jugando tiene tarda mucho en acomodarse el balón cuando aquí lo que menos hay es tiempo disparo gol de campanita que era poco nada podía ser un reflazo lo dijiste bien César Vásquez un fierrazo un fierrazo que sí no lo vio Gil Carmona la portera le mete la cara yo creo que se mete con todo y cara ahí está nuevamente haciendo daño esta Alejandra Rodríguez que tiene pero cañón tiene misiles fácil y mira Gil Carmona cuando también la verdad es que para la arquera es difícil cuando te están tirando con esa potencia de alguna manera te chicas de todos lados y aparte de todos lados exactamente viene ahí en el apunte cuando viene el disparo quedó muy arriba por aquello de las malditas dudas brincó la portera no se ponen de acuerdo para salir de ahí jugando con la defensa y viene el disparo sale por un lado la arquera busca sale con la mano filtrado sin embargo el bote es malo sale por línea de meta y quiere el equipo de guerrera salir desde abajo se cayó y tropezó ahí está el balón quien se queda con él hay un pisotón fuerte entrando dejando la plancha haciéndose sentir esta pequeñita número 4 cuando es acumulación de faltas y vendrá vendrá un penal platícanos César Vázquez tú que conoces esta modalidad un tiro de castigo al acumular de las faltas cuando viene el disparo oh que buen gol ya dos consecutivos y esta número 9 valiente de nueva cuenta ya la sufrió una vez en la barrera y se vuelve a colocar aunque esta vez para su fortuna y después pudo respirar cuando sale el disparo bien la arquera contra rebote la defensa se interpone me parece me parece que ya está muy cansado el equipo de guerreras de Ciudad Juárez sin embargo va a seguir buscando vamos a ver la arquera se puede quedar con ella pero sale con el pie busca pelotean por ahí no ven por dónde viene ahí esta número 14 abre a la banda derecha de nueva cuenta le regresan el balón otra vez de nuevo a la banda derecha viene el disparo sale bastante desviado la va a intentar de primera no porque no es zurda sino estaba presta vamos a ver abre viene el balón salen ahí oh se quita la primera barrera en segunda instancia pero la bola sigue ahí vamos a ver viene este número 9 que ya lleva dos goles buscando por dónde sin embargo viene el disparo la arquera se queda con ella Gil Carmona claro que sí tiene que aprovechar Juárez que está Daniel Arrentería está en la banca en estos momentos vamos a ver se ha llevado todo el partido la mejor defensa que hemos visto en este partido así es que aquí está Juárez vamos a ver si aprovecha el momento aquí está viene recupera la garra señoras y señores aquí hay un momento anímico para la ciudad Juárez pero corta cortan aquí las jugadoras de la garra está la pizarra en este momento 9 a 4 a favor de Chihuahua vamos a ver ahí va a venir el disparo rebotado hay una falta fuerte y también acumulación de faltas y pobrecita yo no quiero ser la arquera de guerreros porque si es la 30 la van a fusilar y si mira nada más César Vázquez ¿quién viene? la número 30 Gil Carmona efectivamente aquí está Alejandra Rodríguez que va a ejecutar mi prima aquí viene mi prima se prepara punta dispara que te dije la arquera no más la vio pasar es más ni la vio pasar solo escuchó el gol y el golazo de fondo los pequeñines ahí los oíste Gil Carmona los futuros cronistas la arquera en 18 mil tiempos se quedó con la pelota por ahí le estaban cayendo vamos a ver busca pasaba entre dos sin embargo pierde la pelota ahí viene el balón un recorte viene el disparo está la defensa ahí conteniendo pues bueno yo creo que el partido ya cuando estamos entrando a esta recta final César Vázquez está muy dado ya para el equipo de la garra Juárez no se pudo llevar el partido fueron muy desorganizados al principio y tuvieron errores en la defensa que se reflejaron en el marcador y bueno Gil Carmona el marcador hasta el momento 10 a 4 a favor de la garra la categoría femenil 2004 2005 aquí vemos a la garra nuevamente ¡oh! ¡gol! y con esto nos ponemos 11 a 5 el equipo de la garra me parece ya Gil Carmona únicamente administrando administrando ya nada más el tiempo administrando el juego porque la ventaja ahora es de 11 goles a 5 vamos a ver ahí viene la jugadora de Guerreras ¡oh! que buen remate una jugadora que también le vemos bastante bastantes buenas condiciones a esta jugadora número 9 vamos a ver 11 a 4 corregimos aquí el marcador 11 goles a 4 y 2 precisamente de esta número 9 que me parece que no había ingresado en la primera parte y en esta segunda parte a lo mejor no hubiera cambiado la historia cuando ¡ay! la tenía de derecha la búsqueda de zurda ¿por qué no la intentó de primera? ahí es donde le recriminan sale jugando el balón y viene el equipo de la garra la hace chiquita con la arquera toca también muy bien abren y buscan vamos a ver el disparo ¡oh! que atajada para la foto para el póster cuando aquí viene precisamente hablando de fotos que bonita acción de la arquera cuando aquí tiene otra opción le intentan cruzar pero se va muy cruzado el balón vamos a ver ahí el disparo se queda la arquera y bueno aquí a continuación viene buscando queda poco tiempo a ver si podemos preguntar ahorita en cortito cuánto tiempo queda viene aquí queda resta en cinco minutos el disparo quedó flojito nos quedan cinco minutos todavía de esta final vamos a ver cuando aquí viene ya tenemos 48 minutos que disparo de este número 9 dejó el rebote el arquero ¡oh! ¡qué portera! se tragó a Jorge Campos César Vásquez si hay portera en Chihuahua que atajada en dos tiempos y en las dos recostando muy bien para quedarse con ese balón cuando mira vemos tres contra uno se empieza a confiar en el equipo de la garra de Chihuahua vamos a ver aquí viene ¡el disparo! ¡el travesaño! aquí viene esta jugadora número 16 le intenta hacer chiquita tiene buenos pies busca por dónde hace el disparo pero el cansancio no César es lo que les está por ahí perjudicando un poco es lo que los tiene abajo el cansancio ya no superaron cómo organizarse y por eso es el resultado sobre todo que ahora que van abajo pues el esfuerzo de ellas tiene que ser doble precisamente por eso ¡uy! y cometiendo esos errores ¡gol! y no es el primero ya lo hemos dicho varios errores en la defensiva y ahí está el gol cuando viene el disparo ya estamos 12 goles a 4 12 goles a 4 la número 10 fue la anotadora del gol efectivamente cuando aquí viene busca la garra ¡ah! que buena pared hizo se le alargó le quedó a túnel sale la arquera ya se quitó la arquera sin embargo le quedó muy largo el balón no hubo apoyo por parte de las compañeras lo que decimos pero este 9 si sabe ¡tira! ¡ay! la defensa bien iba muy angulado muy hacia abajo y ya perdieron el balón y ahora viene el esfuerzo doble ahí sin embargo el equipo de guerreras por algo se llaman así porque son unas guerreras la arquera sale despejando ahí el balón busca por donde queda ahí el disparo controla la defensa vemos algo normal sería jugar con la arquera sin embargo por los errores hay poca confianza ¡uy! rechazó ahí en corto aquí vemos a ver viene el despeje la arquera se queda con él sale jugando abren a la banda con esta jugadora que busca por donde ya la presión ha sido menor ha sido menor por parte del equipo de guerreras ya no están arriba por lo mismo vamos a ver busca por donde en el rebote recuperan están 3 contra 2 ¡el disparo! en dos tiempos se queda bien la arquera busca por donde sin embargo hace la manera de sacar pero esta joven es muy talentosa y aquí lo vemos juega con la zona ya le dijo sola el disparo intenta cruzar pero la arquera lo hemos dicho cuando viene el disparo de zurda se va por arriba César Vázquez esta arquera sabe colocarse bajo los 3 postes cada vez que ha sido exigida ha reaccionado bien es la diferencia en el marcador también la actuación del portero una seguridad enorme en comparación de la jovencita del equipo de Juárez ahí está entonces abre bien a la banda buscando hacer el juego están tocando pero por compulencia pierde el balón mete el disparo por abajo donde duele con coraje y gol aquí vemos a la pequeñita que poco sabe poco tiene que celebrar como siempre cuando hablas bien de alguien no castiga el destino pero mira también César Vázquez hiciera un buen tiro abajo donde duele había que tirarse era complicado y aquí después de un mal saque el equipo de la garra pierde y por eso es que vino el saque entonces a favor de Guerrero ay se le dobló el pie muy feo muy feo desde aquí lo vimos el tobillo esperemos no sé nada de cuidado no sé si lo alcanzaste a apreciar César Vázquez Gil Carmona pero el pie se le dobló de una manera muy muy fea y se duele se está doliendo una lástima una lástima este golpe este perdón este doblez del tobillo que tuvo el equipo la jugadora de las guerreras de Ciudad Juárez vimos como en el intento ahí al pisar se le resbala un poquito el pie afortunadamente mira ya se está levantando no puede apoyar de primera instancia ahí ya vemos como si afortunadamente sale por su propio pie nos parecía que había sido algo más grave no Gil bueno si es una es una contractura prácticamente que está teniendo estos momentos y es peligroso porque esa zona se atravesa la tibia del peroné pero afortunadamente ya la vimos que se levantó perfectamente bien es cuestión de que se acomode ahí se van a acomodar las articulaciones y bajará el dolor y pasará de peligro ahí está vamos a ver el disparo de este jugador número 9 mira saludamos al Daniel Chacón precisamente el Chacha buen amigo y que también tració hoy por un lado saludamos también al Cepi Eduardo Martínez que está siguiendo la transmisión y a todos los que nos siguen en vivo y en directo a través de los oficiales del deporte Gil Carmon Eduardo Michaus que buena jugada pero la arquera de nueva cuenta se hace presente saludamos también a César Vásquez que hoy nos acompaña como analista pues en este gran juego cuando llegamos al final y el equipo de la guerra son las campeonas Gil Carmona claro efectivamente Eduardo Michaus 12 goles a 4 tremenda participación tiene el equipo dirigido por Iván García y por Diana Ramírez en este momento dice el saludo del juego limpio aquí vemos a las ganadoras y sobre todo a las derrotadas que con vergüenza en sus rostros también ellas posan de esta manera y bueno vamos a ver ahí está la porra de la garra ahí están las campeonas que felicidad que emoción tan grande que da el ser campeón aquí vemos el tenenciado trofeo de primero y de segundo lugar que en unos momentos más pasaremos a la ceremonia de premiación y bueno ahí está vemos al equipo campeón cansadas que las vemos ahí rostros tristes para nada pura felicidad es lo que estamos viendo aquí con este equipo de la guerra que son las campeonas por este lado pues el otro rostro el rostro de la tristeza el viaje haberlo hecho desde Ciudad Juárez el deporte el deporte da revanchas y ojalá que pronto la tengan estas pequeñas que han dado un gran juego un gran duelo saludos hasta Ciudad Juárez ahí el profesor del equipo de guerreras de Ciudad Juárez también reconociendo ese gran esfuerzo que hicieron y bueno desafortunadamente solamente hay un ganador en esta ocasión guerreras de Ciudad Juárez no contó con la victoria sí sí el equipo de la guerra de Chihuahua y el duelo 6-14-6-56 se lo lleva el equipo de la guerra a continuación haremos entrega de los reconocimientos de estos trofeos a las participantes dignas dignos equipos representantes de la final la categoría 2004-2005 femenina pasamos a hacer la entrega del premio profe si nos hace el favor lo presento es el profesor Carlos Martínez él es visor del Club Pachuca es el visor oficial del Club Pachuca profe si nos hace el honor entreguemos el trofeo en el segundo lugar para el equipo representativo de guerreras de Ciudad Juárez ahí está fuerte el aplauso César Vázquez pues bueno siempre es difícil recibir el premio en el segundo lugar sí pero tendrá la revancha pronto a final de cuentas eso es lo bonito del deporte que te da revanchas y ojalá venga pronto para este equipo a este gran equipo del equipo de las guerreras de Ciudad Juárez conseguir su revancha hoy se llevan el segundo lugar después de un duelo en donde nunca se vieron cómodas nunca se vieron cómodas y ahora el equipo campeón el equipo campeón Club Garra de Chihuahua se lleva el trofeo en manos de su capitana ahí está se viene todo el equipo este es el trofeo este es el tan ansiado trofeo estatal indoor 2017 y es del equipo de la garra aguas con spider cam que nos estaba haciendo ahí de las suyas pues bueno y aquí la miel no rizo César Vásquez la miel de haber ganado la miel del sabor de haber cumplido de llevarte la victoria y ahí está entonces el equipo de la garra les pedimos a los dos equipos que se coloquen en el centro para tomar la foto oficial de la final y bueno la foto oficial de la final donde ahí lo vamos a ver de fondo felicidades felicidades los dos equipos se funden en un abrazo al último todos son compañeras todos son un mismo equipo que nunca muera el deportivismo que nunca se acabe y entonces ahí están las campeonas vamos a saludar aquí a la a la jugadora a la jugadora del partido vamos a a entrevistarla y aquí tenemos vamos a ir con la con la jugadora número 30 que vamos a pasar a platicar con ella y aquí la tenemos bueno pues sin duda la jugadora del partido con muchas felicidades ¿cómo te sientes? yo soy feliz es el me gusta todas 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 lo decíamos durante la transmisión tienes una pierna patente pero es muy duro ¿no? el balón ¿quién te enseñó a jugar el bútbol? mi papá tu papá ¿tienes hermanos? ¿cuántos hermanos tienes? tengo tres hermanos ¿a quién le dedicas a este título? a mi hija ¿en qué escuela te lo platicamos? yo vivo en la Cicada de Ardama fui a la Santa María en el 17 me mandé a todos 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 y gracias a todos muchas felicidades por este triunfo enhorabuena y que sigan los éxitos para ti ¿eh? y Carmona pues bueno que gustan venir y acompañarme por acá aquí tras Bambalinas ya prácticamente en lo que es el suelo de esta primera final de sus comentarios finales los dos equipos demostraron sus habilidades Ciudad Juárez entró no se pudo reponer Ciudad Juárez de ese nerviosismo al entrar no lograron superar lo que le marcaba la expectativa de la garra de Chihuahua dirigido por Iván García y Joviana Ramírez pues un resultado contundente y sobre todo con gran éxito el marcador no refleja absolutamente lo que se vio en la cancha en la cancha fue un juego muy paguero muy diputado y tuvo jugada de primera y segunda primera así es un buen espectáculo que vivimos aquí los oficiales del deporte ahí está bueno pues entonces nosotros nos despedimos de momento nada más porque en un par de horitas regresamos con otra final y más tarde tenemos otras dos finales son cuatro en total las que vamos a llevar por los oficiales del deporte gracias buenas tardes sintonícenos en unos minutos más gracias y buenas tardes gracias 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 gracias